Música Power Productions El Jerman DJ Música Alexis DG que ya me pide que DG 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 No es lo mismo tenernos en un re en tu cama que tu te mates Solita No es lo mismo que resolva una game en el baño Quiero dormir calentita Ella me pide que recabe Me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que recabe Esto está como agua pa' chocolate Ella me pide que recabe Me le pego y yo la mato del sac Ella me pide que recabe Esto está como agua pa' chocolate Recuerda de domicilio Escuche los gritos de auxilio Tocame un paño de utensilio Pa' brindar cariño Chacarte de ese maricilio Y aparto lo que pase en un video Yo soy el único que esa bomba detona Yo soy el único que cuando se vía en su zona Como dice el rey famísima Coma, yo pa' la montaña La montaña va ma' coma Yo solo me llamas Cuando quieras tengo más que pase Yo me pongo en la máscara La capa y las botas de superhéroes Lo trompemos a hacer No es lo mismo yo para el tiempo que verlo Lo mejor que los juguetes son los de carne y hueso Caliente, queso Hacia en milla por tu expreso Como dicen mis socios Es lo mismo tener un hombre en tu cama Que tu te mates Solita No es lo mismo que resuelvas con aquel en el baño Que dormir calientira Solita Mister Mister Yo quiero azotarte, yo quiero azotarte, castigarte por tu mala conducta, yo quiero azotarte, no marte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Apague esa luz, es el actito, ponte esa alba, es el actito, si me pides más, es el actito, sin piedad, es el actito. Apague esa luz, es el actito, ponte esa alba, es el actito, si me pides más, es el actito, sin piedad, es el actito. Dice, yo tengo una gata que le gusta el castigo, ella se vuelve loca cuando le meto agresivo, donde la cojo por el pelo, la pego en la pared y le digo, que la voy a mandar pa' intensivo. Hoy ya se derrite como en tu paladar el chocolate, me fascina que en la cama la machuque con el bate, me gusta que la maltrate y enzoque la empate, que la amarre y la emparate. Me encanta que me ponga como un animal, que le tapen los ojos y la comercia cultural, que lo hagamos bajo las zábanas de cebra, no hay que la tome dura, dura como piedra. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Yo quiero azotarte, tomarte, pero lo malo es que te gusta, castigarte por tu mala conducta, castigarte por tu mala conducta. Me dice caballo, arre, 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 que no le quite la ropa, que mejor se le descarre, que hay saliva en el barri, que en la cama la amarre. Se transforma el gel y la cobra conmigo barre. Ella quiere que la castigue, quiere que le metan duro, duro. Ella quiere que le mueva el tello, quiere que le pegue, que le falle el muro. Tú eres plástico y caliente, la piscina en el ámbrica, a lo prehistórico y grotesco como cavernícola. Dale pa' abajo, quiero verla ejercitando la mandíbula. Yo soy el índice que regresaba a tu película, eso parece canícula. Roman DJ. Problemática, poco magnática, peleándome en la única. Tiene su táctica, la tipa es sólida, le gusta el alipa, se niega ser romántica, una lunática. Yo quiero azotante, yo, yo, yo quiero azotante. Yo, yo quiero azotante, yo, yo quiero azotante. Yo quiero azotante. Yo, 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 yo quiero azotante. Pero lo malo es que te gusta castigarte Cada noche voy a salir con mi ex La voy a dar de la cabeza a los 10 Sabes que soy de peso Yo tengo un culto Pásale la mano pa' que senta el puto Y pierda el susto Yo le pregunto Usted que hace el oído Soy adulto Péjame nomás, nomás Que yo soy un animal Soy el que lo entiendo como equipo sexual Pásico contigo Pero difícil de llevar En la cama yo no me quito más Me tienes que matar Yes, yes Hoy no me quiere escapar o mi ex Oiga señora Arriesgame Vamos a recordar como hacemos el sex Yes, yes Hoy no me quiere escapar o mi ex Oiga señora Arriesgame Vamos a recordar como hacemos el sex Si yo lo invito es porque yo sé que usted quiere Ponga el pinte, el cinto, a la aérea Usado pa' darle un toque de mi pecho Prende el filmar Y su pa' lo entero Yo soy el polo polo La noche etapa que nos esparanemos Ya tú y yo no conocemos Yo soy el polo polo Ya nos tomemos y después de mañana nos desaparecemos Quédame nomás, nomás, nomás Yo soy un animal Soy el que lo entiendo como equipo sexual Soy fácil contigo Pero difícil de llevar En la cama yo no me quito más Me tienes que matar Yes, yes Hoy no me quiere escapar o mi ex Oiga señora Arriesgame Vamos a recordar como hacemos el sex Yes, yes Hoy no me quiere escapar o mi ex Oiga señora Arriesgame Vamos a recordar como hacemos el sex Power Productions Power Productions La A y la S Tú sabes We black Alessi Alessi D 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 ¿Oiga no se que el poder pasar ? Baby dejas hacerte un condenaje Entra al cuarto Cierre el documento en el diario Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo dime como te sientes El after party lo montamos en el hotel Y ya, métele caliente Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el hotel Te toque a ti ahora ma Amárrate el pelo, gatea, satea Trépate encima, haz lo que sea Óteme agresiva, pa' que veas Hay que perder el control, pa' que no lo creas Trépate a la cama con los tacos puestos Si tú estás dispuesta pues yo estoy dispuesto Quédate conmigo, no pongas pretexto Será fácil, solo sigue el procedimiento Dale, púscame debajo de la frisa La brisa me avisa que usted viene deprisa Lento, lento, duro de momento Tenemos ocho horas de entretenimiento Entra al cuarto Seguro en el venumen al diario Que nadie se entere de lo que vamos a hacer Callao, métele caliente Cuando te miras al espejo dime como te sientes El after party lo montamos en el hotel Y ya, métele caliente Métele caliente Métele caliente El after party lo montamos en el hotel Yo, definitivamente para este don no existe comparación Ha quedado demostrado nuevamente Que somos los reyes del perreo La isla F, tú sabes We back Alessi 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 ALEESSI Alessi Alessi amigos La playa con la capa y el cura, en la disco buscando a mi nueva aventura Y andas para los deseos por mi captura, vente de un monosco a la baixa oscura Oye, ¿de dónde salgas dentro? ¿Por qué hay en el ansia? Suave influencia, te aumenta mi ansia Me gusta Miami, la vega, la influencia Usa camisa, baby, y te vengo sin potencia La suma caña y esto es mi cartera del Icebox Ya te cuento en tu círculo, el fin del Icebox Ya te cuento en tu círculo, por el Icebox Ya no pierdas mi voz, que va el Icebox No digas nada, que mi novia no sabe nada Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es, eso es, eso es, eso es Eso es, eso es, que esta noche me la paso peleando Con los ojos por conocerte Buscando la manera de envolverte Déjame conocerte Por si acaso no vuelvo a verte Con los ojos por conocerte Buscando la manera de envolverte Déjame conocerte Por si acaso no vuelvo a verte O sea que tú estás loca porque yo te coma Tú estás domésticamente como mamá Empresión es donde se cae y como na' Bueno, mi corazón, mi mente no resona Yo sé que tú quieres Toma, toma, un poquito de corticona Toma, oh oh, se te grito la zona Toma, toma, cuando tú quieras Toma, 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 toma Solo diga Nada Que mi novia no sabe Nada Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Que esta noche me la paso peleando Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Eso es, eso es Herman DJ ¡Ey! Hoy sientes que te desilusionó Esta noche es de luto Porque tu gato no te dura un minuto En la cama nunca te complació Búscate un sustituto Porque tu gato no te dura un minuto Flaqueo, lo sé Necesitas en la cama un hombre bien HP Hijo de puta Un hombre bien HP Hijo de puta Flaqueo, lo sé Necesitas en la cama un hombre bien HP Hijo de puta Un hombre bien HP Hijo de puta Baby, yo quiero una gata como tú Que le meta duro al mafú En la cama vaya todo y meterse cú-cú En cuando apague la luz Los dos sudaditos y el luz No vayas más en un viaje bien hijo de pú-pú Yo te enseño lo que es un hombre No vayas más en un hombre en verdad Si me das la oportunidad Te falto en gato sin piedad Entre cuatro paredes soy un animal En realidad la bestia y vamos pa'l otro Aquí no hay miedo Si me quieren nos matamos Si me gritan nos disparatamos Por la noche la amo hasta el otro día estamos Repartiendo carne y leche hasta que no haya un reclamo Hoy sientes que te desilusiono Esta noche este luto Porque tu gato no te dura un minuto En la cama nunca te complaceo Búscate un sustituto Porque tu gato no te dura un minuto Yo lo sé Tú necesitas en la cama un hombre bien HP Hijo de puta 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 Me conoces por Sofía La conozco por Estrella No dejo una huella Es una sensación Power production Ya me enseña lo que quiere Y a ti lo que le conviene Su movimiento me entretiene Es una sensación Para mi es solo atracción Para ti más que una ilusión Para mi es seducción Para ti conlleva un gran amor Así es que lo veo Para ti es amor dueña de tu corazón Para mi es solo un deseo No hay que ser muy listo para darse cuenta que Ella es un camuflaje Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Por mi es quien descarga toda su espórea A ti te da su amor y a mi me entrega toda su lujuria Ya usa su entusia Pa' envolverte con las palabras lindas Y a mi con las frases sucias Mientras tu le compras flores para sorprenderla Yo en mi casa maquinando cuando volveré a temerla Yo soy el que la parte, el que la transporta por otra parte Me encanta como se lo hago porque mi suave es de cáncer Es el de felicio, de adicción Me encanta tener la interrigación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura Ella es un camuflaje Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa na' Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ya ma' Yo estoy hecho a su medida Yo hago lo que ella me pida Todas las cosas prohibidas Que tu mente se imagina Vamos a hacerla Vamos a baratarle el cual que la hagamos a romperla Otra mejor que yo no va a poder conocerla Que no puede complacerla No, yo la satisfaco Llevo la, llevo la estafí Cada vez que se lo hago Tú la llenas de amor, pasión, atención y regalo Tú eres el bueno, yo soy el malo Ella es mi condición, mi adicción Me encanta tenerla en la habitación Yo soy el que la satisface en cualquier posición Conmigo hace mil locuras, comparte su aventura Yo soy el que le baja la temperatura, su calentidad Ella es un camuflaje Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella Ella es un camuflaje Usa su disfraz para comer lo que en verdad no conocen de ella Ella es un camuflaje No le importa nada Obtiene lo que quiere siendo la más bella Mr. 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 A, señor F Los profesores del perreo Oh yeah Filla Curva Rome Anda que Mugaya no está en el alma Ay El verdadero químico El verdadero químico El verdadero químico El verdadero químico consulting El verdadero químico El verdadero químico Todos yinstalo UnThey Elenary químico